Mi esposo, Lucio, me pudo decir que me pagaron hace muchos días y llegaron a la casa y mis niños les usaron. Ellos necesitan a su papá en la casa. Necesitan también. Necesitamos y más que eso en el apartamento y no tienen que pagar. Los tres niños son ciudadanos de los Estados Unidos y necesitan la familia hermosa. Cuando Lucio fue detenido, Francisco fue detenido a su padre, llorando porque no tenía ni idea de dónde iba. Mi esposo fue detenido a su padre. Mi esposo fue detenido a su casa mientras estaban teniendo un diner de familia. Él no conseguía decirle a su padre. Así que estamos aquí para regresar a Lucio para su familia. Ahora voy a presentar a Pastor José, que va a hablar algunas palabras en behalf de Lucio. Soy Pastor José Morales. Soy Pastor José Morales. De la Iglesia a Impacto de Fe. From the church Impact of Faith. Y Pastor de Lucio. And a pastor of Lucio. Y esta linda familia. And his beautiful family. Doy fe y testimonio. I give testimony of faith. Del cambio que Dios ha hecho. Of the change that God has done. En el señor Lucio Martínez. En Lucio Martínez. Hace dos años. Two years ago. Él se recuperó a la sociedad. He reintegrated himself in society. Y hemos visto un cambio positivo dentro de la sociedad. Y hemos visto un cambio positivo dentro de la sociedad. And we've seen a positive change with him in society. Seguro estoy. I am sure. Que en el pasado. 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 Que cometió errores. He committed some errors. Pero tenemos dos años. Pero we have two years of it. Que damos testimonio. That we give testimony. Que él ha cambiado su vida. That he has changed his life. Y este es un mensaje para todos. And this es a message for all. Que todos podemos fallar. That we all fail. Pero hay un momento de cambio. But there's a moment of change. Y el señor Lucio. And Lucio. Debe de regresar al hogar. Must return home. Su esposa. His wife. Sus tres hijos. His three sons. Lo necesitan. Neat him. De inmediatamente. Immediately. Francisco es un niño especial. Francisco es a very special kid. One of his kids. Y esto le ha afectado mucho a Francisco. And this has affected him very, very strongly. El ver que llegan a recoger a su padre. To see that you see your father and they come in, pick him up. Como que fuera un criminal. As if he was a criminal. Es un hombre. He is a man. Trabajador. A hardworking man. No depende del gobierno. He does not depend on the government. Ha venido a trabajar a este país. And he only came here to work. Y por lo tanto. And thus. Le pedimos. We ask. En fe. En fe. A migración. Immigration. Que lo puedan soltar inmediatamente. So they can release him immediately. Para que él pueda formar parte de su familia. So he can form part of his family once again. Porque creemos. Because we believe. Que el desunir familias. And destroying families. No es bueno. It's not good. Para este país. For this nation. Ni para ningún país del mundo. Nor for any nation in the world. Así que hacemos un acto de fe en esta preciosa tarde. So we do an act of faith. Pidiéndoles. Demanding. A las autoridades. The authorities to. Competentes. That they are competent. Que pueda regresar Lucio lo más pronto posible. To allow him a return home. Al seno del hogar. To where he belongs. Agradecemos a todos el apoyo grandísimo. We are thankful for everybody's support. Que están apoyando a Lucio y a su familia. That are here for Lucio and his family. Y seguros estamos. And we are sure. Que tendremos a Lucio de regreso al seno del hogar en la Casa de María. And we'll have him back home soon. Gracias. Que Dios los bendiga a todos. Gracias.